En pleno tránsito invernal, mis tildes viniste a robar, dejando estéril la intención Mi menor como un lirón deja que me quede un poco más contigo Sin darme cuenta, regresé días y noche también a tu ventana a buscar Lo que creí en mi lado ya, tus vuelos reír sin freno y dar La vuelta todo para terminar, siempre de acuerdo Y ahora ven y tú deja que te cante tu canción Pues la mala suerte ya se terminó Ahora que yo cuido de ti Y que importa lo que traiga el porvenir Si vas, si voy, mejor me quedo Un ratito más cerca de ti Siguiendo su órbita lunar, los miedos pude atravesar y sucumbí a la tentación Ya me voy en su colchón, quédate y enséñame a volar Un colchillo que de improviso encontré constelaciones en su piel El mapa que lleva hasta el mar Siguiendo su infinidad Siguiendo su infinidad, me guerra y duele Duele con tregua y sal Sobre mis pies desnudos a bailar Pinta mi lienzo Y ahora ven y tú deja que te cante tu canción Pues la mala suerte ya se terminó Ahora que yo cuido de ti Y que importa lo que traiga el porvenir Y que importa lo que traiga el porvenir Si vas, si voy, mejor me quedo Un ratito más cerca de ti Y deja que te cante tu canción Pues la mala suerte ya se terminó Ahora que yo cuido de ti Y que importa lo que traiga el porvenir Si vas, si voy, mejor me quedo Y un ratito más cerca de ti Si vas, si voy, mejor me quedo Y un ratito más cerca de ti